¡Suscríbete al canal! Con el posicionamiento del rival, con gente que no conocía, así que fue... Ni me puse a pensar si fue bueno o malo, sino que quería ver otras... Quería ver aspectos de lo que venimos entrenando, se vieron cosas buenas y aquí se vieron otras cosas que no me gustan. Gabriel, lo vimos... Buen día antes que nada. Lo vimos, por lo menos en la conformación del equipo, a dita de primer marcador central, ¿Cuándo? El año pasado jugó de segundo. ¿Lo tenés pensado en esa posición? ¿Lo estás viendo como para después terminar de evaluar? Si me explicas qué es lo de primer marcador central y segundo marcador central porque es la primera vez que escucho una cosa de eso. Bueno, de dos o de seis. Ahí está. O de seis y de dos. ¿Y quién sería el primer marcador? ¿El dos o el seis? El dos. Sí, jugó por el lado derecho. Derecho, sí. Sí, sí. Jugó por el lado derecho y por el lado izquierdo. No me acuerdo quién jugó. Mancilla. Ah, jugó Mancilla. La verdad que sí, que lo puedo utilizar por ese lado y también lo puedo utilizar por el lado izquierdo porque también ha jugado. Voy rotando también en lo que hago porque creo que también es importante que ellos también jueguen con dos perfiles, pero sí lo veo tanto de marcador derecho. Creo que de marcador derecho tiene un plus más, pero de marcador central izquierdo también lo ha hecho muy bien. Después uno va buscando lo que es mejor para cada partido, pero bueno, todo eso. Pero lo veo en esas dos posiciones. Gabriel, acá Gonzalo Calvigioni, estamos en vivo para acá en Entrevases. Rosario, le quería preguntar acerca del mercado de pases. Llegaron futbolistas nuevos, ya hablaron Hoyos, Ortiz. ¿Cómo está la situación del delantero? ¿Está pronto a llegar? No lo sé si está pronto o está lejos. Nosotros tenemos una forma de trabajar, que analizamos mucho y vemos opciones. Los análisis es lo más, no digo que es más lo que es fácil, pero es lo que podemos hacer nosotros. Esa es la responsabilidad nuestra, de analizarlos todo lo que podamos, nuestra capacidad nos dé. Y después viene otra cosa que es mucho, no es importante, pero es lo más difícil. Negociaciones, ya lo saben ustedes, y eso a veces te hace empezar de vuelta con otro. Pero no es una sola cosa, así que ni lejos ni cerca lo que he aprendido de esto, que en minutos, y me ha pasado también acá, en minutos que estaba ya todo hecho, en minutos que no se hizo, porque hubo muchas negociaciones, muchas cosas que posiblemente no nos salen, cosas que han salido que no son verdades. Pero no se puede decir porque esto, yo creo que ustedes lo saben, a veces con un minuto ya tenés todo y de repente no se hace. Gabriel, buen día. Hola, ¿qué evaluación hace de los jugadores más jóvenes, de los que tienen menos minutos en primera división? Evidentemente también ya tenía un barrido previo antes de ser entrenador del club, pero en estas semanas de trabajo, ¿qué conclusiones se pueden sacar de ellos? Bueno, el trabajo se está haciendo, la verdad que es lindo, se está haciendo hincapié muchísimo en muchos aspectos antes de hablar de lo que es el juego en sí, sino completamente en aspectos también que no son visibles con respecto al jugador de fútbol, y después en todo lo que es, nosotros tenemos una forma de proyecto que lo primero que queremos es que el jugador crezca. A mí lo demás es algo que lo tengo muy escondido y no es algo muy importante para mí, entonces se está haciendo hincapié en todos esos aspectos de estos chicos y había que encarrilar, o había que, bueno, dar unas cosas por un camino que nosotros creemos que es, y ahí sí que los chicos, la verdad, que están trabajando muy bien. Gabriel, te consulto particularmente por Pablo Pérez, que se lo habían tenido diferenciado, ¿cómo lo viste? ¿cómo está? Bueno, Pablo empezó un protocolo para ponerse bien, mejor, él tuvo esas lesiones y a finales de temporada que todavía se sentía incómodo, entonces se decidió que está haciendo un trabajo especial, que intercambia cosas, pero lo más importante es que Pablo se sienta bien y una vez que ya esté bien, arranque, ¿no? Es muy importante también para el grupo, pero él está muy bien, él está con muchas ganas, que eso es muy bueno y nada. Gabriel, ¿cómo estás acá, Lucas Romero, para echar la técnica? Consultarte, ahora que ya has tenido rodaje con los amistosos, ¿con qué expectativas encarás el torneo que viene? Bueno, siempre uno tiene la mejor de las ilusiones, mejor de las intenciones, que todo salga bien, pero también sabemos que eso no puede ocurrir, pero bueno, ahora lo que estamos es trabajando muchas cosas para llegar a la mejor manera posible, pero a nivel de ganas, esfuerzo, ilusión, si vemos, si pensamos o miramos un poquito más adelante, la tenemos todo, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Hacía foco en el gran trabajo que está haciendo el plantel durante este mes, este tiempo que estás, ¿hay algún jugador que capaz ganó un lugar más importante en la consideración por lo hecho en este tiempo? Hablando en general, no en nombres propios, claro. Bueno, me pedí jugadores, un nombre es nombre propio, no me gusta, yo para mí está haciendo un trabajo, un trabajo todos los chicos, después uno va viendo quién está mejor, quién se adapta mucho mejor a lo que uno propone, a algunos le cuestan más, a otros le cuestan menos, uno después, en este tiempo, uno ya empezó a ver cosas, pero en general los chicos, y vuelvo a repetir, no es algo que lo tengo que decir posible, la verdad que están trabajando muy bien, han hecho no sé cuántas sesiones y hemos tenido a todo el plantel, así que eso es muy bueno. Seguramente usted trabaja con línea de 3, con línea de 4 en el fondo, no pudimos ver el amistoso, pero a priori, el sistema madre, entre comillas, sería un 4-3-3, con 4 en el fondo, un 5, ¿no jugaría con doble 5 y dos extremos? Te vuelvo a repetir, y te vuelvo a repetir de mi capacidad, para mí, yo lo que hago cuando yo tengo el balón, trato de yo moverme, o tratar de darle a los chicos la herramienta de mi posicionamiento, moverme con respecto a cómo presiona el rival, y cuando yo no tengo el balón, trato de estarlo más cerca de lo que es el rival y el balón, y ahí tengo que mover, se puede, porque si te digo un posicionamiento, después vas a ver en la cancha que no es ese, se puede presionar con 3 delanteros, se puede presionar con 4, se puede presionar con 2, esto es un juego, no es matemática, entonces sí que tengo cosas a nivel de circulación que van a ser, o que me gustaría, o que lo que estamos haciendo, que se puedan ver, pero puede cambiar, porque es mucho, una línea de 4 se puede formar una línea de 3, con un lateral, hay muchas variantes en el juego, y no soy de hablar del 4-3-3, porque a veces, a veces posicionalmente no está el equipo como un 4-3-3, o un 4-4-2, a veces se cambia, se va variando. El colega te preguntaba por la posibilidad de sumar un 9, te quiero preguntar si también está en tu cabeza sumar otros jugadores de otras características, puede ser mediocampista, puede ser delantero por afuera, si va a ser un refuerzo, lo previsto, o puede haber más. No, sí, tenemos los refuerzos y las posiciones ya bien marcadas desde el principio, y desde ahí lo que nosotros hacemos es buscar y analizar, bueno, muchas cosas para encontrar, pero sí que hay en otros puestos que estamos haciendo, que ya desde el principio, ¿no? Y que ojalá que puedan llegar a venir y ojalá que tengamos la posibilidad de poder traer la posibilidad de nuestro análisis y también la posibilidad de la institución que podamos traer, ¿no? Gabriel, acá, buen día. Hablando justamente de análisis, no se pudo ver el amistoso, ¿qué análisis pudiste hacer vos con tu cuerpo técnico sobre el amistoso que jugaron ayer? Y bueno, ¿cómo estás viendo grupalmente la competencia en puestos? Bueno, como es la tercera vez que me digan que no se pudo ver el entrenamiento, lo decido yo al que no vean ustedes el entrenamiento. ¿Cuál quería la pregunta? El análisis que podés hacer del partido, y bueno, después cómo es la competencia. Bueno, recién lo dije, el análisis fue que quería ver lo que hemos trabajado, aspectos individuales que hemos trabajado con los jugadores y también colectivamente. También no es lo mismo, es muy difícil llevar el entrenamiento a un partido normal, así que eso es bueno porque también físicamente te requiere otra cosa. pudimos también que todos participen y que eso no es fácil. Así que en general estoy conforme, pero no con el partido, sino con toda la semana o la otra semana que venimos haciendo. Gabriel Tomás Sáenz para Radio de la Red. Consultarte ya casi dos meses en el cargo, casi un mes de pretemporada. ¿Cómo te encontrás en Rosario? ¿Cómo te hospeda Newells desde nuestro nuevo retorno, por así decirlo? ¿Cómo estás vos en estos dos meses? Yo estoy muy bien, estoy muy contento, estoy muy tranquilo. Bueno, yo vivo en Rosario, vivía en Rosario hasta que me tuve que ir por trabajo también, así que es la ciudad que yo elegí también en su momento, así que no salgo mucho, no tengo muchas relaciones, pero yo estoy muy, muy, muy contento. Y cada mañana que vengo acá, vengo contento, vengo muy bien. Porque aparte he decidido yo venir acá y que eso también es muy importante. Gabriel, buen mediodía. Alejo Jorgodo también para Radio de la Red. Te quiero preguntar, porque se vienen tres amistosos, frente a Gode Cruz, Sarmiento y Unión, ¿qué expectativas tenés de cada uno de ellos? ¿Y en qué aspecto del juego creés que el equipo tiene que mejorar? Ya sea de lo físico, lo técnico, lo táctico, la definición, o bueno, cualquiera de los aspectos del juego. Bueno, todavía, te digo la verdad, ni me puse a pensar en los amistosos que vengo, sino que estoy ya, bueno, ya se planificó la semana que viene, con las cosas más importantes que tenemos que tocar, tenemos ahí una escala de cosas, y así que vamos a intentar llegar de la mejor manera al amistoso, que la verdad que trato de que no, o todo lo que hacemos no llegan de la mejor manera, pero bueno, es parte también de esta preparación. Y todo lo que tenemos que trabajar, todos los aspectos que dijiste vos hay que trabajarlo, y todavía no estamos lejos de poder hacer algo bueno en todos esos aspectos que vos dijiste. Pero eso es tiempo, y en eso estamos haciendo, ¿no? Gabriel, te pido una definición de los últimos refuerzos de Lucas Hoyos, ya habías tirado un panorama de él como arquero, todo lo que habías vivido también con él, las características que tenía de Iván Gómez, y de Bruno Pitón, que aparentemente ya, también por lo menos de palabra está, ¿no? Bueno, lo de Bruno creo que nos va a dar, o nos va a ayudar en esa banda, o en ese puesto también, lo pienso también para que nos ayude a crecer a los demás, porque tenemos ahí dos chicos muy jóvenes, y eso también tener otro jugador de experiencia y con también sus características nos ayude. Después Iván, Iván es un jugador muy dinámico, es un jugador que me gusta a mí también, que es un mixto que puede hacer área a área, que puede ayudar en determinados momentos, o casi siempre a ese posicionamiento de número 5. No lo veo como número 5, pero sí en determinados momentos que el rival te lo exija, él lo puede hacer bien, porque ya lo he hecho, porque lo hemos visto también hacer, y nos da esa posibilidad, nos da otra característica. Portillo puede tener un similar a Iván también, Pablo es completamente distinto a ellos dos, así que, bueno, es bueno tener jugadores con otras características para después, bueno, elegir. Y no sé quién más. Pues yo hay Lucas. No, bueno, Lucas, Lucas en su momento, como ya lo dije, en su momento no había necesidad, pero bueno, después con la situación del arquero que estaba antes, Lucas, y acá quiero agradecer a Lucas personalmente, porque hizo todo para venir acá, porque no fue fácil, el club que tenía anteriormente, no lo hizo tan fácil como debería, y él decidió venir, y eso a mí, que también soy de esta casa, también tengo que agradecérselo. Gabriel, el presidente Astori dijo que no iba a haber ventas en este mercado de pasos, por un lado lo tranquiliza, que mantenga el plantel, y por otro, ¿va a haber quizás salida de jugadores que no serán tenidos en cuenta a préstamo? Bueno, yo, eso es lo que ha dicho el presidente, que me parece muy bien, porque lo hemos hablado, cuando yo estaba, cuando yo presenté el proyecto, tengo claro que Newbersome Boys debe vender, pero debe vender en el momento del crecimiento, no soy partidario de vender, por la necesidad que hay que vender, porque si nos vemos, no sé si ustedes lo vemos los 10 años atrás, desde que yo he llegado, no compartí la forma que se hizo, ¿por qué? Porque siempre se está vendiendo por necesidad, y eso para mí no hace crecer a la institución, yo no sé si lo voy a poder hacer, no sé si voy a tener la capacidad de hacer crecer a estos chicos para que se puedan vender, pero por ese camino quiero ir yo, pero después no lo sé si lo voy a hacer, así que, y sí, otros chicos que no han tenido en cuenta, que ya saben, o que, y aparte se lo dije a ellos, a Cal, que el que se quiere quedar, que se quede, y el que no, el que no, que quiere quedar, tiene que levantar la mano, tiene que pelear por lo que él, por sus decisiones, y no hay ninguna clase de problema, no se puede quedar un futbolista en un lugar donde no, donde no está bien, y yo en ese sentido, pienso así, y ya está, después vendrán negociaciones, que yo no, en esas cosas no me, no estoy. Gabriel, antes cuando mencionaba las alternativas lateral izquierdo, lo nombraba a Pitón como alguien de experiencia, y dijo que tenía dos chicos, más allá de ser una pregunta más técnica para el área médica, ¿qué nos puede decir de la recuperación de Bangioni, en qué progresión está? Ah, bueno, el Billy está bien, está bien, está con muchísimas ganas, a veces creo que, por lo que veo, a veces lo tienen que frenar un poquito, pero, pero va muy bien, va muy bien, lo que pasa es que son lesiones que no se puede ir más rápido, entonces, pero bueno, ya con las, con ese estado que tiene él, ayuda muchísimo, y no tanto a la lesión, sino también ayuda a los que están al lado, para que estén bien con él, así que es, eh, eh, lo que hay que seguir, ahora, esperar el tiempo, y estar con él. Gabriel, primera vez que hablamos con usted, después de ser campeón del mundo, ¿cómo vivió ese partido? usted fue jugador de la selección, varios procesos, jugó mundiales, ¿cómo vivió ese partido? Y por último, trascendió que se reunió con Messi, eh, no va a contar la charla, pero le dijo que, que tiene las puertas abiertas acá. Bueno, muy, muy emocionante, muy emocionante lo que fue, eh, por todo, yo también, particularmente, por todo lo que viví, y por todas, las derrotas que tuve, que tuve que pasar, y estos chicos, eh, dieron vuelta a todo, la verdad que, emocionante también, ver a gente que también uno quiere, ver, ver llorar, no voy a decir que, sí, es verdad, se me cayeron bastantes lágrimas, porque ameritaba eso, y muy emocionante, y después, lo trascendido, tendrían que preguntarle a la persona que dijo eso, y yo te voy a decir si es verdad o mentira, y después la relación que yo tengo que leer, de cariño y de muchísimo respeto, eh, la conservo para mí, no soy una persona, pero si querés saber si me reúni, leo, y si le pregunte, decime la persona que hizo el rumor, yo te diré si es verdad o mentira.